Las navidades pueden ser los días más esperados del año por millones de niños, ya que es un día de convivencia con sus familias, noches de paz y bondad. Navidad es un término de origen latino que significa nacimiento y da nombre a la fiesta que se realiza con motivo de la llegada de Jesucristo a nuestro mundo. Como tradición, los niños reciben regalos este día y se llenan de felicidad y emoción por saber qué se les dará en esa ocasión. La familia Hernández formaba parte de estas celebraciones. Estaba conformada por tres integrantes, uno de ellos era Noé, el menor, que apenas tenía 10 años de edad y era hijo único de Román y María, padres adoptivos de él. Noé era un niño muy simpático y amable con la gente. Sin embargo, el ser hijo único lo hacía sentir solo, pues sus padres siempre estaban trabajando para poder darle todo lo que él pudiera necesitar. Pasaban semanas y la Navidad se acercaba cada vez más. Noé estaba ansioso por saber qué le regalarían ese año. Las semanas se hacían largas y eternas hasta que por fin llegó la noche buena. Todos se sentaron en la mesa para agradecer la gran cena. Al escuchar el reloj dando las 12 en punto, todos comenzaron a abrazarse de felicidad y se dirigieron al árbol para abrir los regalos. Después de abrir algunos de ellos, Noé se fue a descansar feliz a su habitación. Al abrir la puerta, se sorprendió al ver un regalo más en la mecedora, a un costado de su cama. Era un payaso enorme, casi de su tamaño, con un cabello rojo y una nariz grande. Él, sorprendido, gritó con emoción y sus padres recorrieron a su habitación para ver qué sucedía. Ellos lo miraron extrañamente y, confundidos, al ver el muñeco se preguntaron el cómo había llegado hasta ahí, ya que ellos no lo habían comprado, por lo que creyeron que quizá alguno de sus invitados o alguien de la familia quiso sorprender a Noé con tal detalle, subiendo escondidas las escaleras hasta ponerlo en la habitación. Así que no se preocuparon. Noé sentía una especie de agrado hacia ese lindo payaso por lo cual decidía dormirse con él todas las noches. A la mañana siguiente, Noé se dirigió a la escuela y todos en clase tuvieron una actividad en la cual todos los alumnos tenían que llevar el regalo preferido que hayan recibido de esa Navidad. Todos pasaron con obsequios distintos. Noé, un poco triste por olvidar el suyo en casa, mencionó. Yo no traje ninguno, pero... Eh, Noé, ¿este no es tu obsequio de Navidad? Todos voltearon hacia la parte de atrás del salón y ahí estaba el muñeco del payaso, mirándolo fijamente. Noé se puso muy feliz y fue por él a la parte de atrás. No se explicaba cómo había llegado ahí. Todos los de la clase prestaron mucha atención a la historia de Noé y no dejaban de mirar a ese misterioso muñeco, el cual tenía una mirada penetrante y una sonrisa escalofriante. Al llegar a casa, como de costumbre, los padres del niño no estaban, pero en esa ocasión habían llamado a la niñera, pues tendrían una junta laboral importante hasta tarde. Hola Andrea, habla la mamá de Noé. ¿Crees que puedas venir a cuidarlo hasta noche? Prometemos no llegar muy tarde. Ya tienes nuestro número por si llegas a necesitarlo. Claro que sí, cuente con ello. Vaya sin ninguna preocupación. Los padres de Noé partieron a su junta laboral. La niñera acostumbraba a ver tele hasta tarde para así perder el sueño y estar al tanto del pequeño. Ya daba casi la medianoche cuando de repente se comenzaron a escuchar algunos ruidos extraños que provenían del garage. Esa noche hacía mucho viento, por lo que pensó que era debido a eso. Pasaban las horas y los ruidos comenzaban a hacerse más notorios. La chica miraba el reloj y no había ninguna señal de que los padres de Noé llegaran pronto. Se paró del sofá y se dirigió a la habitación del pequeño para asegurarse de que todo estuviera en orden. Cuando llegó a la habitación del pequeño, se dio cuenta que la puerta estaba emparejada. Abrió la puerta lentamente para no despertarlo. Se acercó a su cama. Todo parecía estar en orden hasta que levantó la cobija y se dio cuenta que no estaba. Al dar la vuelta, la puerta se cerró en su cara. La chica, creyendo que todo era un juego de Noé, trató de guardar la calma, pues siempre había sido muy consentida con él y nunca lo regañaba. Está bien, Noé. ¿Quieres jugar? Juguemos. Voy a encontrarte. La niñera tomó la perilla de la puerta y salió de la habitación para ir en busca de Noé. Ella, atenta a cualquier sonido que se fuera a escuchar, caminó lo más silencioso posible por los pasillos de la casa. Todo estaba en silencio. De repente, se escuchó como alguien bajaba las escaleras corriendo. La chica corrió rápidamente. ¡Ya te tengo, Noé! ¡Ven acá! Bajo las escaleras mientras miraba a su alrededor, cuando de repente, la sonrisa se le quitó, la piel se le erizó y se quedó petrificada al mirar al payaso en el sofá donde ella estaba sentada. Tenía esa mirada profunda e hipnotizante. Noé, ya no juegues. Dime que estás por aquí. ¡Ya sal, por favor! En ese momento, Noé salió de la parte de atrás de una de las cajoneras de la sala. La chica respiró profundamente al ver que Noé se encontraba bien. Noé únicamente la miraba sin decir nada y, con su dedo, señaló al payaso que se encontraba detrás de ella. La chica volteó sigilosamente y el muñeco había desaparecido. Cuando volvió a voltear con Noé, él también se había ido. Tomó el teléfono y marcó de inmediato a los padres del pequeño para contarles lo que ocurría. El padre, al contestar la llamada, notó que la niñera estaba muy nerviosa y le pidió que se tranquilizara. La chica, en llanto, le suplicó que regresaran a la casa de inmediato, pues el payaso que le habían obsequiado a Noé parecía que lo controlaba y, peor aún, parecía tener vida propia. Les comentó que le daba mucho miedo que Noé estuviera cerca de ese payaso y les dijo que, de alguna manera, podría apoderarse de él. El padre no comprendió lo que la niñera le estaba diciendo. Sin embargo, tomó su auto de vuelta a casa. Noé, iba a mitad del camino, cuando de repente le entró otra llamada de su propia casa. Cuando tomó la llamada, escuchó unos segundos de angustiante silencio. Debe venir pronto a la casa. Me da mucho miedo su niñera. Tengo temor a que le haga daño a Noé. Pareciera que lo controla. Quizá pudiera apoderarse de él. El padre, lleno de terror, le preguntó. ¿Quién eres? ¿Qué haces en mi casa? ¡No lastimes a nadie, por favor! Se cortó la llamada. Y el padre se apresuró para llegar lo más pronto posible. Al llegar a la casa, salió del coche desesperado, abrió la puerta y no podía creer lo que sus ojos veían. Se escuchó un grito de horror en toda la casa. Lo primero que vio fue a la niñera ya sin vida en el suelo. Se echó a correr por toda la casa en busca de su pequeño hijo. Y por más que buscó en cada uno de los espacios, jamás lo encontró. Llamaron a la policía para que abriera investigación sobre el caso. Pues se le hacía incomprensible lo que había sucedido aquella noche. Solo querían saber el paradero de su pequeño. El único recuerdo que tenían era aquella llamada con voz misteriosa y escalofriante. Al igual que las últimas palabras de la niñera, mencionando al payaso que le habían regalado aquella Navidad a Noé. La policía, al revisar las cámaras de seguridad de toda la casa, se percataron de algo muy escalofriante y aterrador. El payaso se encontraba en todo momento con el pequeño. Sin embargo, había algo más en esas imágenes registradas. Pues se observaba claramente cómo el payaso tenía movimiento por sí solo. La última imagen es la más confusa para todos los que fueron espectadores de aquellas cintas de video. Pues se aprecia cómo ambos salen de la casa y desaparecen en el camino. Hay miles de historias que se cuentan sobre lindos payasos. Y existen otras que no son para nada agradables. Pues en este caso, a la familia Hernández le tocó ser víctima de uno de estos seres que son símbolo de diversión y normalmente sacan risas a los niños y adultos. Y dime, ¿estás convencido de que todos los payasos que has visto hasta hoy son buenos? Yo soy Alberto del Arco. Hasta pronto.